aunque yo siempre empiezo sacando todas mis especies cortándola saco el pescado o lo que vaya a ser el día anterior para que esté suave y no tenga que ponerlo en agua aquí tengo el ajo ají cachucha ají cubanel ají pimiento rojo tengo verde tengo cebollín que lo corta en pedacito tengo dos tipos de cebolla blanca porque tenía blanca y úpera que es la usualmente la que usamos aquí y tengo mi cilantro cubano con una hojita de perejil y se voy echando las se supone que se deja un poquito para que se cocinen bien y esto se va haciendo tal ingrediente para que tenga más sabor pero está un poquito apurado así que vamos a hacerlo todo junto por ahí para allá que te caigan dentro se cortan estos en cuadritos, ellas mismas se les borran al después yo los corto a la mitad así y ahora también cortan los en cuadritos mientras que se está haciendo yo corto los pescados, voy a poner los pescados por arriba ahora voy a poner los pescados por arriba ahora voy a poner los pescados vamos a poner los pescados por arriba vamos a poner los pescados por arriba ahora voy a poner los pescados por arriba y así se va después de como de dos minutos ya se van desboronando yo solo lo puedes aplastar un poco cuando lo tengas así medio flat se le puede echar un poco de pasta de tomate nosotros la agregamos con un poquito de agua porque no nos gusta mucho la pasta de tomate pero una cucharada también como la de sal puede coger un poco más de sabor se pueden echar más solamente mis padres le echarían como 5 cucharadas de sal igual que la mamá de mi novio pero a nosotros nos gusta mucho y ya tiene el sazón gollazo ya tiene el sabor rojo y el azafrán de color ahora lo tapamos y lo dejamos ahí como por otros 5 minutos lo apagamos y dejamos que se vaya ya cocinando solo sin la candela y entonces hicimos un poquitico de arroz y se le pone el aporreado por arriba e hicimos unas papitas y lechuga con aguacate ñam 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 ñ